Smoking Y morirás mientras sonríe mi choque Y bailaré sobre tu tuba Y bailaré sobre tu tuba Te degollaré con un cruz por filarlo De los Rolling Stones Te tragarás mi colección de casetes De la sangre y la palabra Y después Bailaré sobre tu tuba Y bailaré sobre tu tuba Y bailaré sobre tu tuba Y bailaré sobre tu tuba